No hay un solo partido en España y casi me atrevería a decir en todo el mundo capaz de compararse con este. Nunca le decepciona. Por ejemplo, en toda la historia solo ha habido 8 empates sin goles. El Catnow vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión. Así es como reciben a los jugadores en cada fecha. ¡Viva el árbitro y el balón en juego! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. La cuelga, buscó el remato con la cabeza. Un despeje providencial. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Retrasa la bola. Balón en largo. Desde luego promete. ¡Gran intento! Capacidad de sacrificio. Y además voluntad para ayudar al equipo a defender. No le pasasen por alto este tipo de cualidades, pero son un poco altísimos. ¡Golpea! ¡Ha fallado, pero por muy poco! ¡Dios, pero cero! ¡Y so pone! ¡Los han pillado de estrevenido! ¡Gonagüero! ¡Qué paradón! El portero aquí le ha servido totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡Balón arriba! ¡La recibe! ¡Busca el remate! ¡La ocasión parece una repetición del palo anterior! Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducir los goles. ¡Golos! 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 ¡Ha sido espectacular si lo hubiese conseguido! ¡Asión defensiva! Y le ha cerrado la puerta a las narices al contrario. ¡Golos! El balón acaba en las manos del guardameja. ¡Manda un pase largo! ¡Bale! ¡Muevas fuertes sin pensárselo! Ha enganchado de lleno. Recuperan la pelota. Buena el pitilo que señala el descanso del partido. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada... ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! 0-0. Es el marcador con el que se realmente va. ¡Una muy buena parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡A ojo a Vizor! El Barcelona trata de querer... ¡Detain! ...que consiguió una gran rasgue de reflejo. ¡Azá! ¡Qué buen control! A ver qué se saca de la... ¡Azá! ¡Gran envío! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia. Solo ha faltado una mejor finalización. ¡Espai! ¡Consigue salir! ¡Balón con Aguero! ¡Y... marcan! Y estrenan el marcador de este encuentro. Si sumas, rasguez mental y velocidad de movimientos, este es el resultado. Es el juego más peligroso, que se olviden de marcarlo, llevan un poco más. Por desacantar, no puede hacer lo que quiera, es normal que pase esto. ¡Viva la luna, viva la luna! Busca el disparo. Un poco más cerca y eso es gol. ¡Viva la luna, viva la luna! ¡Madrid! ¡Balón para Bale! ¡Bale! Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar. La acción se solventa con una extraordinaria para la extraordinaria. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. ¡Gracias! ¡Dani Carvajal! ¡Dentro de esa! ¡Se le va buscando el remate! ¡Y entra el balón! El Real Madrid no se ha rendido Y ha conseguido su objetivo Un gran centro Fácil para el delantero Hemos dado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Menudo pase A ver que poca acción clara Busca la volea Sin riesgo para el portero El incendio La manda arriba Tienen la oportunidad De contraatacar No dudó en interceptar No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Nadie saldrá del todo contento De este partido Hay un empate en el marcador Pero los jugadores se han vaciado Como así No hay tiempo paramán Gracias.